Hoy estaremos cocinándote chicken and dumplings. No olvides que este video también tendrá una versión inglesa. En una olla estaremos colocando 6 vasos de caldo de pollo y 4 vasos de agua natural. También vamos a colocar 3 pechugas de pollo, vamos a colocar apio, una cebolla mediana, vamos a colocar parsley, ajo en polvo y también vamos a colocar cebolla en polvo. Le vamos a poner 3 cubitos de caldo de pollo y vamos a poner a hervir. Vamos a poner la tapa, una vez ya que hierva, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el pollo que ya está cocinado y vamos a empezar a desmenudar el pollo, desmenuzar el pollo aquí, como lo estamos haciendo, bien, que miren como ya se ve. Ahora lo que vamos a hacer antes de colocar el pollo en la olla, vamos a sacar esos vegetales grandes que quedan, vamos a sacar la cebolla, el apio y vamos a colocar el pollo que hemos desmenuzado. Una vez ya aquí, vamos a comprar unos biscuits que los puedes comprar en la tienda, unos panecillos y los vamos a cortar. Aquí miren como ya se ven creciendo, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar dos copas de crema de pollo y crema de apio. Aquí como se ve, miren como se ve. Esa crema lo que va a hacer es que va a ayudar a darle una consistencia perfecta a esta chicken and dumplings que estamos preparando. Le vamos a agregar un poquito de sal al gusto, pimienta negra al gusto y aquí seguimos moviendo. Amigos, una receta bien fácil, no se olvide suscribirse a mi canal y darle me gusta al contenido. Aquí ya, mis chicken and dumplings están quedando totalmente deliciosos. Miren como se ve, está hirviendo. Miren como se ve el pollo, los panecillos que pusimos adentro. También puedes hacer tu propia masa para los dumplings, pero para más fácil puedes comprar panecillos aquí en la tienda. Amigos, aquí están los resultados finales de estos chicken and dumplings que quedaron totalmente increíbles. Gracias. Gracias.